Hola, soy Vicente. Bienvenido aquí en el curso de origami. Vamos a hacer la letra S. Entonces, para hacer ABCD toda la letra se puede con una tira. La razón ahí es 45 grados y otra manera es el 60 grados triángulo y también 108 grados. Es el estrella para formar letra. Esas son las bases. Ok, entonces vamos a trabajar aquí. Letra S igual. Tiene que hacer una triángulo de 45 grados. Marcar las dos esquinas. Solo esquina. Y el centro no. Y tiene que ser bien exacto. 45 grados justo aquí. Ajá. Después, tenemos que buscar la forma de la letra S. Entonces buscamos aquí. A juntar las dos esquinas de 90 grados juntos. Vamos a tener esta forma. Igual manera, seguimos buscando la forma de S. Regresamos esto para adentro. Entonces, ya tenemos letra S de Arimo. Y aquí vamos a buscar al revés. Entonces, voy a tener la mitad de S. Igual vamos a ajustar la orilla esta al centro para tener la forma. Y solo falta acá. Otra vez otro triángulo de 45 grados. Ahí vamos a tener la letra S. Entonces, solo enrollamos encima de esa tira a todo ese cuerpo de letra S. Ahí está. Ajá. La verdad más fácil es girar la letra S encima de este papel. Entonces, te va a dar resultado así. Cada vez que girar la letra S, el papel está bien apretado ajustando toda la orilla. De esa manera, vamos a obtener una letra S de esa forma. Y al final, lo mismo. Siempre buscamos 45 grados a guardar en un espacio que sea necesario. Incluso, en un truco pequeño que se puede hacer, es la esquina podemos guardar un sellado de esta manera. Entonces, ahí vamos a ayudar a quedar bien ajustado y bien apretado la esquina. Ok. Ahí seguimos. Ahí es la forma. Ok. Terminamos. Aquí. Ahí estamos. Cuando tenemos el final, hay que ver dónde podemos guardar. Ok. Hoy encontramos aquí este espacio. Entonces, cortan lo que sobra. Busca la formalidad de espacio que tiene. Y entonces, metemos esto. Esto. Aquí. 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 Ok. Ahí estamos. Si nada de una letra S, solo falta inflarlo. Ok. Ahí estamos. Esa es la letra S de 45 grados. También existen. Forma de estrella. Letra S. O tiene que ser así para la pantalla. Ok. Ok. Gracias por ver el video.